Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Le Ver Porque Quiero. Me disculpan el retraso, estábamos tratando de evitar un poquito la bulla, igual si algo sacamos el micrófono mientras están en prueba de sonido al lado. Como siempre, antes de empezar, invitarlos a lo que hay la próxima semana, la buena noticia es que se llenó el año de Lodoy, así que si alguien quiere hablar, queda para mi trato. Entonces puede ser mala la noticia, sí. Inmitarlos la próxima semana viene el gran amigo de Lodoy, que es el profesor Mario Víctor Vázquez, profesor titular de la Universidad de Antioquia e integrante de Químico Media con el holandés Erranco. Él lo puso con H, yo lo quité y era con H. Porque era ahí un juego de palabras que nos iba a contar. El día jueves 20, viene un colega mío, que es Alex Tapia, que está de nuevo en la ciudad. Él es doctorado en física e investigador de ciencias básicas de la Universidad de Medellín y se llama Rayos Cósmicos, mensajeros del universo. Eso es lo que tenemos la próxima semana. También, como siempre, contándose el orgullo en la fuente voluntaria. Pasan dos tapos, uno es el aporte voluntario y el otro es el calcomunidad para que se queden ustedes. Que hoy lo acabamos de llenar y no se pueden llevar a nuestra vida. Bueno, sin más, entonces, el sarro de Oto, con la matemáticas también está en el diseño y el artista de Adelto. Muchas gracias. Un aplauso para él. Primero que todo, muchas gracias por haber venido y a ustedes también por este espacio, también por estar en esta ciudad. Lo que vamos a ver hoy es un tema que a mí me apasiona demasiado y es la relación que tiene las matemáticas, el diseño, junto con la belleza, ¿cierto? Yo soy Sara, como ya estoy presentando. Yo soy ingeniera de diseño de productos de la Universidad de Afit. Trabajo para una oficina de diseño acá en la ciudad que se llama Oficios Barrios. Trabajo como diseñador y también hago parte en diseñar de productos y también hago algo de audiovisual. Vamos a empezar. ¿Por qué matemáticas y diseño? Yo creo que muchas de las personas que estudiaron en la ciudad de diseño, básicamente lo hicieron porque estaban cansados de la febrera de rato. Ya no querían ver matemáticas en el colegio, ya no querían saber nada, el trinomio fue lo perfecto. Y tomaron una decisión que estaba bien hablado, les dieron una decisión de algo que en un principio no tiene nada que ver con las matemáticas. Pues como un trato curioso, les cuento que el señor, claro, en la portada de la algebra de mandor, no es cantor. Es un físico árabe, es persa que pena, que es nacido por allá en el 571 después de Cristo. Y en el álgebra de mandor, eso no atribuimos a un cubano. Un cubano es el culpable de los dolores de cabeza que sufrimos en el colegio intentando aprender las matemáticas. Este señor se llama Aurelio Ángel Fartor de la Vega. Bueno, este es el paréntesis, porque me gustan mucho los tips. Entonces, yo soy partidaria de que las disciplinas no deben verse como cosas individuales. Es decir, uno no puede ser artista y pensar que solo va a ser cosas artísticas en la vida. Uno no puede ser un médico y pensar que no hay una medicina, pues nada más frustrante sería un médico cirujano que no sabe nada de estética ni de proporciones humanas. Sino que las disciplinas deben guardar cierta sinergia. Es decir, la matemática y el diseño deben estar relacionadas. Pues podemos tomar temas de la biología y aplicarlas al diseño. Podemos tomar cosas de la física y aplicarlas al diseño. Podemos hacer una mezcla infinita de muchas, muchas, muchas disciplinas que nos llevan a crear diseños o cosas, objetos que sean por un lado más armoniosos, por otro lado que sean más innovadores y que vayan a ser sorpresos para el usuario. Un buen ejemplo de una sinergia interdisciplina es la mimética. No la voy a confundir con el mimetismo, que el mimetismo es eso que utilizan los animales y las plantas para camuflarse en el espacio. Por ejemplo, un camaleón que pasa de verde y amarillo, etcétera. La mimetica habla más bien sobre cómo utilizamos la naturaleza para aplicarla en el diseño. Es decir, digamos, eso no es un término moderno, eso ya viene desde mucho tiempo atrás. Y el primero que utilizó este concepto fue Aristóteles y lo aplicó al arte. Él decía que la primera función del arte es hacerle como un homenaje a la naturaleza, ¿cierto? ¿Por qué eso? Porque la naturaleza en sí es fea. Yo no he conocido la primera persona en la vida que me diga que un girasol es feo, o que me diga que mire el horizonte, diga que los árboles y las montañas son feas. Pues si lo dice, yo creo que la persona tiene un problema muy grande, ¿cierto? Entonces, digamos que un ejemplo de la modernidad sería el cálculo. No sé si alguien tiene algo de verlo acá. Pero el cálculo es un ejemplo muy clave de cómo alguien utilizó la biología para crear un producto que en la actualidad es demasiado útil. Digamos, la historia del viejo es la siguiente. Un día había un físico suizo que salía de paseo con su perro todas las mañanas en el campo y al regresar a su casa se daba cuenta que es un sudanera y su perro quedaban llenos de unas matitas, ¿cierto? Esas matitas al momento de él intentarse quitarlas, entonces se daba que era casi imposible quitarlas, porque las tenía casi que desprender y él dijo como, hey, ¿a qué pasa algo? Pues estas matitas, estos folículos, estas cosas, deben de tener una forma que hace que esto se quede aquí impregnado. Entonces, estas matitas, si ustedes miran el peinco muy de cerca, tienen una forma de gancho. Esa forma de gancho imita la forma de los palitos de la manita, ¿cierto? Entonces, ¿por qué matemáticas y diseño? Esta revelación no se alimentaron nosotros, no es algo moderno. Las matemáticas están implícitas en la naturaleza, ¿cierto? Cada vez que miramos un girasol, cada vez que miramos las hojas de la mata de la yuca, cada vez que miramos el grosor, el espesor de un tallo, cuando miramos las nervaduras de una hoja, las nervaduras, cuando ustedes cogen una hoja y la miran al contrario, se van a ver cuenta que tienen como unas venitas. Son limitaciones nervaduras. Estas nervaduras guardan cierta proporción entre las distancias que pueden ser explicadas matemáticamente. Pero para poder explicar bien esta relación, es necesario que digamos, expliquemos un concepto muy básico, que son las proporciones. Una proporción, básicamente, es la relación que existe entre el largo y el ancho de una figura. Es decir, una proporción no tiene unidades. Uno dice que esto tiene un centímetro de proporción, sino que al momento de vos coger este banco y decir que tiene 50 centímetros de alto y 15 de ancho, al momento de coger esas dos fracciones y dividirlas, eso te va a dar una proporción. Esto es lo que utilizamos para definir si algo está bien proporcionado o mal proporcionado. ¿Cierto? Pero, listo. Digamos que yo cogí este banco, hice la proporción, pero en realidad, ¿qué proporción es la adecuada? ¿Cómo sabemos si dividir 30 entre 20, la proporción es buena o mala? ¿Cómo sabemos si es bonita o fea? Si una cosa tiene que ser más ancha que larga o tiene que ser más larga que ancha o tiene que ser cuadrada. Es decir, ¿cuándo hay una proporción entre uno y uno? Entonces, para poder responder esto... Para poder responder esto, pues muchos dirán que, listo, que eso es una decisión de cada quien. Cada quien, pues, teniendo en cuenta su gusto, la forma en la que creció, la cultura de la represión, no es el que crece en el oriente que en el occidente, ¿cierto? Cada uno tiene una inclinación específica diferente. Pero lo cierto es que, si quitamos el gusto de lado, podemos empezar a apreciar la belleza por la belleza. Hay cosas que son feas, bueno, hay cosas que no nos gustan, que de realidad son velas. Y hay cosas que son velas, que no nos gustan. Bueno, hay una persona súper bonita. Eso no quiere decir que a mí me guste, ¿cierto? O puede haber alguien súper feo y extrañamente a mí me gusta, ¿cierto? Hay que ver esa diferencia entre los dos conceptos. Entre el gusto y la belleza. La belleza puede llegar a ser un término universal y el gusto es una construcción social. Entonces, digamos acá tenemos una serie de teteras, en realidad es la misma tetera, en diferentes proporciones, ¿cierto? Esta tetera tiene una proporción de uno en uno, es decir, que es cuadrada, ¿cierto? Tiene el mismo ancho y el mismo largo. Y esta misma tetera, pues, se va haciendo cada vez más larga y responde a diferentes proporciones. Ustedes me dirán, vamos a hacer un ejercicio, ¿cuál de estas teteras les parece más bonita? La larga. La larga. La larga. Esta de acá. O. La segunda. La segunda. Eso tiene una razón. Cuarta. ¿Cómo? Cuarta. La cuarta. Bueno. Eso tiene una razón. ¿Nosotros? La primera. Nosotros, como él les decía, tenemos inclinaciones estéticas, ¿cierto? Pero lo cierto es que a través de los años y de la evolución ha hecho que nosotros tengamos, o sea, que nosotros tenemos ciertas inclinaciones, que son inconscientes. O sea, o puedes ver el tema cuyos, puedes decir como, uy, eso está proporcionado. O puedes ver un edificio que tiene una banda chiquita y se hace una banda chiquita y dice como, ay, escucha, esa cosa se va a caer. Esos son inconscientes. Son procesos inconscientes que se deben a la evolución. La primera de esas razones, o es un factor morfológico que tiene que ver con nuestros ojos, ¿cierto? La forma de nuestros ojos incide demasiado en la percepción que tenemos de los objetos. Es decir, nuestros ojos son más anchos que largos. Una forma de, pues, un ejemplo muy fácil, pues, por ejemplo, esta cuadra tiene 80 metros, esta cuadra normalmente tiene 80 metros, y uno dice, listo, es una distancia normal, en la que si yo puedo ver el final, puedo ver el edificio y la puedo caminar. Es decir, eso es una distancia normal. Pero si tenemos una edificio que tiene los mismos 80 metros de largo, uno llega y mira y dice, como, hue, pucha. Pues, si hacemos una edificio que la cosa va a tocar el cielo, ¿cierto? Entonces, cuando las distancias son verticales, la percepción del ojo cambia, las cosas tienden a verse más largas de lo que son. Es por eso que a nosotros preferimos las formas, que no son tan largas, pero que tampoco son tan cuadradas. Son intermedio. Entre estas dos figuras, pero me vuelvo. Entre estas dos figuras, entre el extremo, que es la cosa súper larga, y esta cuadrada, van a ser más armoniosas para nosotros. Y el segundo factor, obedece a un factor, más bien evolutivo, en la forma en la que los humanos, que es lo mínimo, que es lo mínimo que no muere estos, que hace 700 millones, 700 mil millones de años, empezó a evolucionar. Es decir, uno dice, como listo, estas personas que existieron hace tanto tiempo, pues en realidad lo que hacían, las artefactos que creaban, lo hacían por falla de oro. Como iba a poner una piedra, y con esta piedra puedo empezar a cortar. Pero esta piedra, al ser redonda, pues obviamente no me iba a cortar. Lo que empezaron era hacer una transformación, de las piedras y de las herramientas, a crear artefactos que eran útiles. ¿Cierto? Por ejemplo, si vemos estas hachas, estas hachas son del paleolítico, el paleolítico es la época en la que el homo erectus, estaba sobre la tierra, entonces llegaron los investigadores, y dijeron, listo, tenemos una muestra de 731 hachas, recogidas en diferentes lugares de la tierra. Es decir, pues uno sabe que dependiendo del lugar en el que creció, pues uno va a estar sometido a diferentes aspectos. ¿Cierto? Al contexto, aquellos materiales, que la piedra de allá es igual a la piedra de allá, que el clima es diferente, que los animales son diferentes, ¿cierto? Pero quitamos todo eso de lado, y miremos que esas 731 piedras contaban con unas formas idénticas, o sea, desde la que es más cuadrada, o sea, la que tiene proporción número 1, hasta la más alargada, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Pues que, estas personas concluyeron, que los homo erectus, los humanos que existían en ese momento, tenían un sentido, aceptado de las proporciones. El porqué llegaron a esas proporciones, obedece a términos funcionales, es decir, de ensayo y error, que las cosas más alargadas y más filósofos, nos va a hacer de corte mejor. Pero, no importa la razón por la que llegaron a tener esas formas, lo que importa es la proporción que las hachas alcanzaron a tener. Entonces, la segunda parte de este ensayo, pues de esta investigación, fue empezar a ver qué proporciones tenía el h, y el alto de esas hachas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, esta funda más alargada, como ya les había explicado, para allá la proporción del objeto, lo que tiene que hacer, es dividir, la porción más chiquita, la porción más grande, y eso, me va a dar un número, que es a dimensionar. Entonces, encontraron que, de todas las hachas, de las 781 hachas, esas proporciones, se encontraban entre 1.345, y 1.7. Guarden este número en la cabeza, porque este número, va a ser súper importante, para explicarles lo que viene ahora. Este número, se aproxima, al número, un número que posiblemente, hayan escuchado, cuando estaba mencionando la universidad, o en algún momento de su vida, y es que se acerca, al número Aure, ¿cierto? a 1.718. Este número Aure, se dice que, el número Aure, el número de oro, la opción divina, lo que sea, es un número, una proporción, que explica, por qué las cosas, son armoniosas, ¿cierto? Cualquier objeto, que guarda esta proporción, va a ser, estéticamente, más agradable, para una mayor cantidad de personas, que un objeto, que sea desproporcionado. En primer, la primera persona, ah bueno, volvemos a las teteras, ustedes me habían dicho, que la tetera, que más, por ahí, la que pedimos, la tetera, que más proporcional, le parecía, en la, estaba la tercera, y la segunda, la tercera, obedece a la proporcional, es decir, si dimos, este, el ancho, pues el largo, sobre el ancho, la proporción de esta tetera, va a ser 1.718, eso no quiere decir, que las otras, no sean proporcionadas, simplemente, se utilizaron, otro tipo de herramientas, para hacerlo. La primera persona, que habló sobre el número, ahora, fue un matemático, que se llamaba, Euclides, más que un matemático, era una persona, que se considera, como el padre, de la geometría, y Euclides decía, como, hey, vos tenías una recta, una porción de una recta, un segmento, ese segmento, lo vas a dividir, en dos segmentos, pero en que punto, lo vas a dividir, cierto, entonces, el tipo, como que, la suma, del segmento A, más el segmento B, dividido el segmento A, me va a dar, la proporción A, es decir, 1.718, o el número B, esto, pues, se ve demasiado sencillo, como de más inventado, cierto, como, hey, si, vamos a ver, cierto, pero eso tiene toda una demostración matemática, que en este momento, pues, no es pertinente explicarla, entonces, este número, luego de que este señor, hiciera, todo este descubrimiento, y que posteriormente, otros científicos, hayan demostrado, matemáticamente, que este número, en realidad, sí es cierto, varias personas, se dedicaron a ver, si este número, en realidad, estaba en la naturaleza, cierto, para ver si en serio, sí podías fijar la forma, en la que crecen las cosas, en la naturaleza, y encontrar, por ejemplo, esta hoja de axe, japonés, esta hoja de axe, japonés, la distancia, entre el tallo, y esto, si vemos el ancho, o sea, el ancho sobre el alto, me va a dar, que la hipotenusa, está relacionada, con el número obreo, hay otros, estos ejemplos, se pueden ver, innumerables, dentro de la naturaleza, pero, llevándolos más el diseño, que, eso es lo que nos concierne, en este momento, ah bueno, supongo que, justo ustedes, les enseñaron en la universidad, esta proporción, pero, se nos ha olvidado, o no sabemos, cómo utilizarla, al momento, de diseñar algo, entonces, vamos a hacer, les voy a poner, un ejemplo práctico, digamos que, vamos a diseñar, una repisa, para la sala, de nuestra casa, cierto, el único requisito, que tenemos, para esta repisa, es que, pueda contener, un florero, ese florero, tiene 15 centímetros, de alto, cierto, entonces, necesitamos que esta repisa, que va a ser, un rectángulo, cierto, tenga, por lo menos, esos 15 centímetros, entonces, lo primero que vamos a hacer, es hacer un cuadrado, que tenga, oye, pues un cuadrado, va a tener la misma distancia acá, que la misma distancia acá, o sea, 15 por 15, y lo que vamos a hacer, es trazar, coger un compás, cierto, un compás, y lo vamos a fijar, en la esquina inferior, o sea, la punta catalita, la vamos a fijar, en esta esquina, y vamos a abrir el compás, hasta la siguiente esquina, en ese momento, cuando ya tengamos esa distancia, vamos a, como en el compás, y vamos a empezar a construir el círculo, cierto, cuando lleguemos a la base del cuadrado, nos va a dar esta distancia chiquita acá, ese sería el segmento B, que vimos anteriormente, o sea, ese segmento chiquito, de la recta más grande, entonces, digamos, que listo, ya tenemos, nuestra repilla, ya tenemos el ancho y el largo, y ya podemos, andarla a construir, muchos se preguntarán, listo, no, este yo puedo llegar, y decir yo carpintero, como a mí me parezca, eso tiene 30 por 15 de alto, pero la cosa está, en que podemos, en serio, confiar en nuestros, nuestra evolución, y confiar en que vamos a hacer una, hacer una decisión que sea bonita, tomar una decisión bonita, o podemos hacer un trabajo más consciente, y ponerle un poco de razón al asunto, y no tomar decisiones tan arbitrarias, que no estén desobedicadas, por un simple capricho, aunque yo dije que eso tenía que medir 15, sino que le podemos poner un poco de razón, y podemos decirle, como, si yo puedo hacer toda esta construcción, y ya que estas medidas van a tener una relación, posiblemente cuando vaya gente a la casa, nos va a decir como, hey, esa revisa está como más bonita, ¿cierto? Hay varios ejemplos, de objetos cotidianos, que usan esta, proporción, objetos que, en realidad, pasan inadvertidos, ¿cierto? Pero que, uno nunca dice, ay, que una tarjeta de crédito, tan fea, ¿cierto? O esa, no sé, cualquier cosa, sino que son objetos que están ahí, que no nos, que si uno no los ve, no nos estorban visualmente, y ese es el objetivo, de utilizar estas proporciones, que los objetos no nos estorben visualmente, así no sea el diseño más fantástico del mundo, pero, cuando uno los ve, uno dice, listo, eso está en armonía con el ambiente, una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito, supongo que todos ustedes en nuestra tarjeta, tiene guardadas proporciones óleas, ¿cierto? También la tarjetilla de los cigarrillos, la tradicional, también está diseñada, bajo estos estándares. No sé, hay muchos ejemplos, también están los tamaños de libros más, más comerciales, incluso, en la arquitectura, en la arquitectura clásica, también hay demasiados ejemplos. Pero listo, pongámosle un poco de complejidad al asunto, ya sabemos cómo podemos dimensionar un objeto, pero, ¿cómo hacemos para componer los elementos que están dentro del objeto? Es decir, listo, tengo la banca, sé cuánto va a medir de alto, y sé cuánto va a medir de ancho, pero, ¿cómo sé cuánto va a ser el espesor del asiento? ¿Cómo sé cuál va a ser el espesor de las patas? ¿A qué altura le tengo que poner este objeto? ¿Cierto? O sea, donde ponemos los pies. Bueno, y digo, eso puede ser una decisión arbitraria. Yo puedo decir, listo, el asiento va a tener 8 centímetros de alto, pero no, hagámosle las cosas conscientes, hagámosle las cosas conscientes para que podamos diseñar productos que serán más incómodos. Entonces, cuando se empezará a comer, un poquito más de complejo el asunto, con la serie Fibonacci. Esta serie de Fibonacci fue pensada en un principio por Leo, pero fue conceptualizada en un principio con un señor que se llamaba Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa fue el primer que, la primera persona que hizo estudios serios sobre esta serie, pero ya en la India, mucho tiempo atrás, había, se habían hecho, pues ya la habían utilizado para prioridad. Entonces, este señor, básicamente, lo que hizo fue, me había puesto a utilizar historias para contar las cosas. Entonces, vamos a suponer que Leonardo de Pisa tenía un padre conmigo, ¿cierto? en un coraje. Este señor dijo como, yo quiero saber, al término de un año, cuántos conejos, cuántas parejas de conejos voy a tener. Entonces, hay ciertos requisitos para saber eso. Entonces, el primero de esos es saber que los conejos se reproducen, o sea, el tipo de gestión de un conejo es un mes, ¿cierto? y que los conejos pueden empezar a tener hijos a partir del segundo mes, o sea, cuando ya son adultos, pero cuando los conejos ya tienen dos meses, pueden empezar a tener hijos. Entonces, este señor empezó a hacer una fórmula matemática y empezó a seguir con un estudio de todos estos requerimientos y encontró que los conejos se reproducían siguiendo una serie matemática. La serie matemática básicamente es una sucesión de números que guardan una relación entre ellos. Entonces, por ejemplo, la serie de Fibonacci es 0, 1, 1, 2, 3. ¿Cuál es la relación acá? Es sumar el anterior número al 9, es decir, 0 más 1 nos va a dar 1, 1 más 2 nos va a dar 3, 3 más 5 nos va a dar 8 y así sucesivamente. Y esta es la forma en la que los conejos se reproducen. Entonces, yo puedo decir que al término de 5 meses vamos a tener 3 parejas de conejos, ¿cierto? Es un modelo matemático que sirve para explicar muchas cosas además de la reproducción de los conejos, pero lo que nos importa acá es encontrar la relación que tiene esta serie con el número Aureo. Y la persona encargada de eso fue un astrofísico que se llama Elfaneschete que nació pero en el año 1571 se puso a jugar con esa serie y descubrió que cuando uno dividía el número anterior, es decir, yo divido 55 entre 34, esos números van a tener una tendencia asintótica al número Aureo. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, si yo miro esta gráfica que no se ve muy bien, esta línea que está acá, la línea azul es el número Aureo, que es 1.618. Cuando el objeto empieza a hacer las divisiones, digamos 55 y entre 34, 34 y entre 21, esos números se empiezan a acercar al número Aureo, asintóticamente. Asintóticamente quiere decir que hay una recta, una curva que va pegada, que va atender hacia una recta. ¿Cierto? Entonces, esto nos puede servir para empezar a dimensionar los objetos o sea, los accidentes, un accidente formal, digamos, es cuando yo también me metría. Esto es un accidente formal. Cuando yo dejo esta pata acá y empieza esto, esto viene acá, es un accidente formal. Entonces, esto nos va a servir, digamos, este 8 va a ser relacionado a la serie de F1H y este 5 va a ser, digamos, si yo empiezo a inscribir los objetos dentro de estas proporciones, podemos empezar a hacer objetos más conscientes. En la naturaleza, este número también se aplica. Podemos encontrar, digamos, la coche de notírios cumple perfectamente, su forma se puede inscribir perfectamente dentro del rectángulo áureo. Otro ejemplo, digamos, los girasoles la forma en la que los florículos de los girasoles empiezan a creer, a crecer, en verdad, empiezan a creer con una espiral que está relacionada con la espiral áurea y también el hombre de liturio. Esta espiral áurea y este rectángulo áureo fue utilizado por Leonardo da Vinci para empezar a entender cuáles eran las proporciones de los humanos. Entonces, por ejemplo, digamos, 24 manos mías van a constituir mi altura total, ¿cierto? Si yo empiezo a poner mano, 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 va a ser mi altura total. Digamos, si yo me mido la altura, si yo cojo la distancia que hay entre mi ombligo y la palo, es una pala, espera, y la planta de mi pie y la divido por mi altura total, ese divisio va a ser el número áureo. Yo hice el ejercicio, entonces yo digamos, yo me medí de acá hasta la planta de mi pie y mido 96 centímetros, ¿cierto? Y mi altura, pues yo mido 1.56, si dimos 1.56, entre 96, ese número va a ser 1.9 al, bueno, 1.6 al. Vamos a ver esto, les podría hacer el ejercicio, si no le das el número, están un poco desproporcionados, ya no es que Juan mía. perfectos problemas. Este número, pues también ha sido aplicado al arte, lo que estamos hablando hoy, sí que fue, que hizo el hombre del viturio, también lo aplicó para la famosa Mona Lisa, que también cumple unas proporciones. La arquitectura, el par de mon, que queda en Grecia, también fue construido, teniendo en cuenta estas proporciones. Y un ejemplo más contemporáneo, porque digamos que estos ejemplos, digamos que son muy rectangulares, son muy rectos. Lo que quiero mostrarles acá es que esas, al ser un rectángulo, también nos sirven para diseñar productos que sean organismos. O sea, esto también lo podemos poner juntos, le podemos poner complejidad, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, la silla de tu liga, que fue diseñada por el famoso arquitecto, estadounidense, en 1957, es una silla que se organiza en una silla de plástico que está conformada por curvas. Este señor lo que hizo fue utilizar el rectángulo ahora, una variación del rectángulo ahora en el cual le inscribíamos un nuevo valor y empezó a proporcionar la silla. Es importante que al momento de diseñar nosotros tengamos también un objetivo, es decir, lo que queremos transmitir a través del diseño. Entonces, por lo menos lo que este señor quería transmitir era la humicidad. ¿Eso qué quiere decir? Él una vez entró al restaurante y ese restaurante estaba repleto de mesas y sillas. Y él dijo, como, escucha, hay tantas patas en este lugar que no sé diferenciar qué pata desde qué. ¿Cierto? Y ustedes pueden hacer el ejercicio. Ustedes entran al restaurante y lo primero que van a omitir de las patas para abajo. Ustedes se van a fijar de la mesa hacia arriba, que son las cosas más sencillas. Y el cerebro es muy sabio. Nosotros, las cosas que son muy enredadas formalmente, ya que tienen muchas variaciones, ya que tienen muchos accidentes estéticos, la vista los omiten. Porque no son bonitos, porque no nos cumplen con las proporciones. Entonces, el señor lo que quería era diseñar una banca, una silla, que fuera única, o sea, que las patas, que la única pata que tiene no interfiriera formalmente con el espacio. Y luego diseñar esta banca utilizando las proporciones de sabores. También tenemos la famosa silla Barcelona, diseñada por Mils Pantelrot desde el año 1929. Eso es porque es importante, porque esta silla, al ser diseñada en el 29, pues ya nos podemos hacer una idea de cómo era la estética del 29, yo creo que todo se ha visto en Gran Gatsby, y podemos ver que la estética eran cosas, eran muebles grandes, el cuero, todo con mucho lujo, los materiales que primaban eran la madera, ¿cierto? En cambio, este señor, en ese año, logró hacer un diseño tan contemporáneo, o sea, tan moderno, que ese diseño se logra temporal. Y esas cosas, esos diseños son temporales, se logra, cuando nosotros logramos diseñar productos que son bellos, también sucedió con la silla que vimos anteriormente, son productos antemporales, diferentemente de la época en la que vos los utilicé, ya sea acá, ya sea de 50 años, no van a haber bonitos, diferente a si a vos te gusta el minimalismo, o sea, a vos te gustan las cosas más complicadas. Entonces, ¿señó lo que hizo? Listo. Yo voy a diseñar una silla que se va muy bonita y la que escribió en un cuadrado y si lo único, ¿qué hizo? fue hacerle una cuadrícula y sobre esa cuadrícula empezó a diseñar todos los accidentes, pues todas, eso es, todas las formas y empezó a encontrar relaciones entre las medidas. Otro ejemplo, otra herramienta que tenemos también, digamos, son las raíces cuadradas, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 8, ¿eso para qué nos sirve? No siempre que estemos diseñando vamos a tener productos que sean rectangulares, sino que también vamos a tener productos que sean rectangulares extremos, es decir, como un edificio, eso nos puede, esas proporciones nos pueden ayudar a diseñar productos que son más largos que anchos. Voy a contar por eso rápidamente, les voy a mostrar un ejercicio, pues en ejemplo, algo que hice ahora, yo hice el estado de este mueble, ¿cierto? Básicamente, cuando uno empieza a diseñar, no tiene que meter las matemáticas de uno, básicamente, el diseño es un proceso creativo por excelencia, en el que no tenés que interferir con números de uno porque te vas a bloquear. Digamos, yo tengo que este diseño que es un mueble auxiliar y yo dije, listo, vamos a proporcionarlo. El único requisito que tenía es que la altura de este mueble lo se hace de lado de esta parte de acá fuera de 30 centímetros de alto. ¿Qué fue lo que hice? Cogé un rectángulo cuadrado que puede ser 30 por 30 y empecé primero proporcionar una, cogí compás, lo bajé. Este proceso puede ser infinito, vos lo puedes hacer las veces que queráis. Entonces, hice una, dos, tres, cuatro, cinco, ocho veces hasta lograr una, un largo que me podría ayudar, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos el ancho y el largo de nuestro mueble. ¿Qué podemos hacer para saber cuánto van a medir las patas? Este proceso se puede repetir también a lo largo. Entonces, acá lo hice una, dos veces, ¿cierto? Entonces ya tenemos que mi mueble va a tener una altura de 72 centímetros y 85 centímetros. Lo bonito de todo eso es que este ejercicio está ligado a una proporción obvia y al repetirlo infinitamente y las veces que quieran yo puedo coger el ancho y el largo y dividirlo y mire que esta división va a estar relacionada con el número obvia. Entonces no importa la medida que tengamos, lo que importa es guardar la proporción entre esas medidas. Entonces, listo, ya tengo mi mueble, ya sé cómo va a ser el ancho, cómo va a ser el largo, empecemos a formalizar, es decir, a escoger cómo van a ser el espesor de la tabla de arriba, el espesor de la tabla de abajo. Entonces, lo que hice, listo, lo que hice, pues eso de coger el compás, lo hice ocho veces, ¿cierto? Entonces, uno puede guiarse con esos números para empezar a crear una cuadrícula. Esa cuadrícula yo hice una cuadrícula acá de ocho pedazos, y esos ocho pedazos me ayudaron para definir el espesor de la tabla de arriba y el espesor de la tabla de abajo. Entonces, miren que esto mueble ya va tomando forma. ¿Cierto? Lo que hice es saber que las patas se cruzaron las diagonales que parten del centro a los extremos. y así, es un proceso que cualquiera de nosotros puede utilizar indiferente que sea mercadeo, que sea su cuidado física o que sea su cuidado de lo que sea. Todos, 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 todos tenemos, estamos en capacidad de utilizar estas herramientas que sea para diseñar nuestra casa, para diseñar la biblioteca que vamos a mandar a hacer, para diseñarle la cuna al bebé, o lo que sea. ¿Cierto? Bueno, acabé preguntarnos, listo, ¿lo proporcioné? ¿Es bonito o es feo? ¿Cierto? Para responder a esto, pues, necesariamente uno tiene que tener otros factores en el medio, no solo lo que sea proporcionado nos va a hacer que un producto sea bonito o feo, tenemos que tener otras cosas en cuenta. Y esto se refiere más a las propiedades estéticas de los productos. Estas propiedades son por ahí 15 propiedades. Una de ellas es la simetría. De estas propiedades no podemos pretender que todas estén aplicadas en un producto. ¿Cierto? Como les decía antes, nosotros tenemos que tener un objetivo. Lo que uno hace normalmente es coger una o dos de estas propiedades y aplicarlas al producto. Entonces yo puedo decir yo a crear una mesa que sea simétrica o que sea simétrica. O crear, con la parte de la palabra, crear una mesa que sea balanceada o crear una mesa que guarde cierta complejidad. La complejidad es una propiedad estética que puede ser explicada con un modelo que traduce yo en el que dice que entre los productos al ser más complejos van a ser menos menos atractivos visualmente. Es decir, eso se relaciona con lo de las patas que les decía. Al un producto tener muchas formas como por ejemplo este carro. Este carro es un carro deportivo que se llama Pagón y Sonda. Es uno de los carros más, más, más costosos del mundo. Este carro tiene demasiados accidentes. Un accidente es cuando hay un cambio en la continuidad de una línea. Entonces por ejemplo podemos ver que acá hay un accidente, acá hay un accidente, acá hay un accidente, un accidente, justo accidente. ¿Qué pasa? Que cuando hay tantos cambios en la continuidad para el ojo, para el humano es más difícil entender esa forma que, pues, qué onda. ¿Cierto? Pero cuando encontramos un carro por ejemplo este Chevy 500 podemos ver que guarda cierta continuidad. Entonces para el ojo es más fácil ver que hay una continuidad, que hay una unicidad y esto se acerca más a algo bonito que a algo feo. ¿Cierto? Esto también puede ser explicado por medio de un principio que se llama Maya. Maya significa que es muy avanzado pero todavía es aceptable. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando, digamos, en los años 50 empezó toda esta onda futurista de diseñar productos que se veían como súper modernos, de tener formas súper raras, pasamos de hacer muebles moderados en muebles que fueron súper orgánicos la gente empezó a decir como ¡Ey! No puches, ¿Yo cómo voy a poner ese unicante? Es que esto no es para mí. Es como de un ser, ¿cierto? Es que lo que pasa acá es que las formas son tan raras que las personas crean cierto rechazo hacia ellos porque en nuestro subconsciente vemos que todavía estamos preparados para el futuro. Entonces lo que intenta hacer un diseñador es encontrar un punto medio en el que tengamos un grado de innovación. Digamos, si vamos a utilizar una tecnología que sea muy innovadora, no sé, digamos que voy a diseñar una cafetera con internet de las cosas que tenga sensores, entonces que ella me avise cuánto está listo el café y me lo avise en el celular. Pues tenemos que hacer que la forma de esa cafetera sea muy sencilla porque si no, si la podemos hacer súper extravagante, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una recursión con el usuario y eso le ha pasado a infinidad de productos. Por ejemplo, el Kindle, ese aparato que salió hace mucho tiempo de Amazon en el que podemos leer o producir libros, pues le dice que era como hey, ¿cómo es que yo voy a dejar de comprar el libro en el que puedo tocarlo y voy a empezar a leer en una cosa que pues como que ¿cómo funciona eso? Entonces por eso es importante diseñar productos que estén en un término medio y eso también es importante para los diseñadores porque de nosotros depende el éxito o el trabajo sobre un producto o sea, la responsabilidad que tenemos es muy, muy, muy grande. Entonces digamos ustedes me dirán como listo, es que todo eso también depende de la percepción, cómo sabemos si un producto es complejo o no, cómo sabemos si tiene balance o no, si es simétrico o no. Entonces en varias estéticas se puede medir, se puede medir, cuando digo medir es que pueden ser traducidas a números, ¿cierto? Hay muchas formas de traducir esto a números, por ejemplo, yo podría medir el balance de una copa y medir qué cantidad de, si hay más volumen de copa acá que de copa allá, ¿cierto? Esto se va a empezar a traducir números y nos va a dar, podríamos sacar varias conclusiones de ahí. por ejemplo, una de las herramientas que nos sirve para medir la complejidad del producto son las líneas de continuidad. En este caso, no se acasa lo que viene, pero acá tenemos el contorno de una lámpara muy tradicional y vamos a empezar a ponerle las líneas de continuidad. Una línea de continuidad se pone cada vez que hay un accidente geométrico, es decir, cada vez que la forma cambia. Por ejemplo, acá vemos que la lámpara tiene como un pequeño switch en una puntita, es decir, un accidente geométrico. Cuando se acabó el cosito donde va el bombillo también sería un accidente geométrico. Si seguimos haciendo este exceso vamos a encontrar que hay una cantidad de líneas que entre ellas lo mejor que les podría pasar es que guarden cierta proporción. Acá vemos que todo en realidad es de razón aleatoria. Digamos, si yo a esta lámpara le hice un rediseño, ¿cierto? A este rediseño lo utilicé en varias proporciones, miré cuál era mejor y acá pueden ver supercuestro que la lámpara original está detrás y la lámpara rediseñada es la que está la más flaquita. Podría decir como listo, las dos son bonitas pero digamos la lámpara que está rediseñada tiene menos líneas de continuidad es decir, yo amarre visualmente digamos estas líneas de acá las amarre visualmente al inicio de la base. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce en que el usuario la persona que la compra va a tener menos información que analizar. Nosotros somos muy perezosos cuando tenemos menos información que analizar los productos nos van a empezar a parecer más bonitos. cuando las cosas son muy complejas y tienen muchas líneas y muchas cosas vamos a tener cierta repulsión por ellos. Uno de los ejemplos pues supongo que acá hay diseñadores gráficos uno de los ejemplos en los que podríamos aplicar todas estas proporciones puede ser el diseño gráfico. Unos identificadores decidieron una vez decir como hey que hace bonito que una página web ¿cierto? Ellos además de ya una pues una explicación filosófica de por qué creían que era bonito pero quisieran traducir un modelo matemático en el que pudieran explicar qué es bonito y qué es feo en términos de diseño web. Entonces lo que hicieron fue encontrar o leer varias propiedades estéticas como lo era el balance y la simetría la secuencia el orden y la complejidad y encontraron modelos matemáticos son fórmulas que un computador corría para encontrar qué sitios eran bonitos o qué sitios eran feos. Eso es porque es importante. Ellos encontraron que bueno cuando uno se diseñó una página web hay un concepto muy importante que hay que tener en cuenta y es el diseño de la interfaz. La interfaz es el lugar entonces es como la forma en la que el usuario va a interactuar con esa página. Una interfaz bien diseñada es una interfaz sencilla que va a guiar al usuario con las cosas que tiene que interactuar con la página y no va a llegar a una página y decir como escucha acá no tengo que entrar para conseguir la información ¿cierto? Entonces por ejemplo esta es una página web que está diseñada pues podemos decir que tiene un estilo moderno que es actual pero es una página mal diseñada mal diseñada ¿por qué? porque estas personas llegaron y las metieron en el software en el programa que crearon y dijeron que no estaba pues el programa sacó un análisis y llegó a la conclusión de que no estaba bien balanceada las proporciones entre los objetos entre los elementos de la página entre este logo y esta cosa de acá no eran bonitos entonces encontraron que en un 50 o sea las páginas que estaban más diseñadas si fueran feas la tasa de o sea el tiempo en el de permanencia en un sitio bajaba en un 50% entonces mientras que una página que estaba bien diseñada ese tiempo podría duplicarse eso pues como conclusión aquí podemos llegar es que digamos hay muchas profesiones en las que uno está tomando decisiones de más importante sin abogados sacando a alguien de la carga un presidente tratando de concretar la paz pero nosotros como diseñadores en realidad si tenemos la profesión de nosotros sea muy banal pero en realidad si tenemos una obligación muy grande con el mundo y es que nosotros somos los que diseñamos las interacciones que tenemos con los objetos o sea los objetos son nuestra interfaz con el mundo que yo me siente yo llegué a trabajar y me siente en una silla que tiene un espaldar a 90 grados y yo ese día este de margenio llegar a sentarme en ese espaldar y que en ese recta va a ser que yo que a mi me dé más va bien ¿cierto? entonces son acciones muy chiquitas de ponerle dos grados un grado que son nuestra responsabilidad entonces no de nuevo esas decisiones como tan a la ligera no confiemos en la evolución no confiemos en que podemos hacer cosas proporcionadas porque confío en que tengo muy buen ojo si no pensamos los sociales interresponsables porque si nosotros aparte de un producto podemos lograr cambiarle el ánimo a alguien creo que me podría dar un buen servicio muchas gracias aplausos si tienen otra pregunta me encantaría no responder ¿cuál sería la mayor preferencia de ese amor? mira en la actualidad pasa algo y es que nos confiamos demasiado digamos esta teoría que yo les estoy explicando es una teoría muy básica que no aprenden en el primer semestre pero que a lo largo de la carrera uno como dice ya no se va confiando en que puede ser cosas bonitas porque sí ¿cierto? entonces se olvida de todas estas herramientas y empieza a diseñar esa luna entonces yo creo que actualmente estamos digamos como en un medio estamos como pasos a dos porque básicamente todas las cosas se siente igual o sea si vos vas a una tienda de inmobiliario en la esquina o ya has una tienda de inmobiliario en suiza si te vas para Copenhague vas a encontrar que la tendencia de inmobiliario todo es la misma estamos utilizando los mismos productos estamos utilizando las mismas medidas entonces dejamos de explorar todas esas ramas dejamos de explorar la biología dejamos de explorar la mecánica dejamos de explorar la física para tener esa silencia que yo creo que es tan importante porque al explorar esas materias no le apagian elementos con los cuales pueden crear diseños más informadores entonces yo diría que en la actualidad todo es demasiado flat ¿cierto? todo el diseño es demasiado simple estamos utilizando materiales no sé para hacerles parecer que no seo vintage es una tendencia más hipster ¿cierto? no sé eso personal sea el nombre adecuado para eso pero como por ejemplo les voy a ver un ejemplo el diseño hay una silla muy bonito que es una silla imposible de vivir a estar esta silla pues en realidad es muy intensa porque normalmente yo como diseñador no llegué a mirar los productos las materias primas que tienen en el mercado si yo digo tengo madera tengo tengo plástico ¿cierto? entonces con los materiales en estos procesos en estos pasos instrucciones puedo aportar la madera de esta forma ¿cierto? entonces nos adecuamos a lo que ya existe comercialmente lo que este señor dijo fue no si yo voy a hacer una silla que no se puede producir por métodos adicionales es decir esta silla está hecha de policarbonato el policarbonato es un acrílico es un plástico transducido y este señor dijo yo quiero hacer una silla que sea una con una pues que sea con un lado una especie de guano ¿cierto? y encima le quiero poner otro pedazo de policarbonato de otro color pues que no se lo vamos con plástico o sea no es que la es la misma forma de pegar plástico es como de pegantes esos pegantes lo que hacen es coger las dos superficies como y soltarlas es decir como que te rite una parte de la superficie al y las une cuando uno hace este proceso vas a ver si tienes su clásica transducción vas a ver que te toma mancha como que si uno ve cosas que se piensan en aclipo a ver que cuando estos te pegas te pina mancha y no te rir digo no si yo no quiero que en mi silla tengo una mancha de acrílico como madre yo quiero que esto se vea ahí entonces digo le digo a los ingenieros vean que no esté el problema yo quiero que esto no se vea con pegantes ni con sueltadura de nada vean como lo solucionan entonces mira esa es una sinergia muy bonita la que ya no le decimos no utilizamos las cosas que ya existen sino que nosotros mismos ayudamos a proponer a que las cosas evolucionen y eso es algo que en realidad acá en Colombia no va a hacer porque no sé ya sea por postos o lo que sea pero sería muy bonito empezar a explorar eso entonces listo los ingenieros tenían ese problema y llegan acá a la conclusión de que escucha vamos a utilizar un láser que alguien había diseñado quizás la persona que se vio este láser haya preguntado que este láser le hubiera utilizado para cosas súper importantes no sé si es un meteorito o lo que sea pero básicamente se utilizó para una producción de paz entonces utilizaron el láser para juntar esas dos superficies de plástico de políferonato entonces si tú miras la silla la silla no tiene ninguna punta ninguna cosa entonces por eso se llama la silla imposible que son dos láminas distintas del mismo material que son pegadas indisciplinamente entonces yo creo que como diseñadores nos hace falta explorar mucho más y lo que hagamos y lo que tenemos como el centro ¿en esa proporción audio hay una relación con el tractal ¿no es tractal ya es...? claro que sí el tractal es prácticamente todo la proporción ahora está relacionada con la serie que fuera así eso ya tenía un otro tema fue y largo para explicar pero incluso podemos ver para los que hacen audiovisual podemos encontrar que al momento de componer las escenas hay directores que hacen uso de estas herramientas por ejemplo por ejemplo por ejemplo de Sanderson que es conocido por tener planos demasiado simétricos y demasiado compuestos súper súper bonitos utiliza la simetría y utiliza pues por ejemplo la simetría como me paro acá y tengo lo mismo proporción acá y lo mismo proporciona acá y todo todo el cuadro se va balanceado o por ejemplo también es súper conocido por utilizar en la perspectiva de punto de fuga esto hace que al momento de utilizar la perspectiva de punto de fuga poseas como ciertas líneas de continuidad y puedas ubicar elementos en el espacio podemos poner efectos directores de arte y los telúmeros transponiendo pues como que a mí me decían y no como ya me quedo bien o podemos ser más justos con los espectadores y hacer estos tratamientos y tomar una decisión más racional este tema para mí es me encanta o así antes de empezar con la intervención busco otros la intención de la charla no está la me encanta la intención de algo que me diga la noche pero hay cosas que no me gustan y son las que ah sí sí por todo eso será tu opinión sí a mí me gusta ya me gusta mucho y qué medio que lo deberían hacer que hacen las matemáticas que los diseñadores no me gusta que lo deberían pensar para vender o pensando en el producto ni nada sí y la proporcionaria o eso una tarjeta de crédito la proporcionaria una tarjeta de crédito lo bonito de la proporcionaria es que en la naturaleza a pesar de que todas las proporciones se aceptan nunca se sabe eso es lo bonito nunca se sabe lo bonito no es la proporcionaria lo bonito es que nunca se sabe y eso nunca se nos debería dar eso es lo que nos da un rango de cosas que es sí o qué hay arte y les gusta lo feo sí o qué desde ahí creo que hay que tener un cuidado cuando se diseña si uno diseña para vender hágalo toda la proporcionaria es súper fácil funciona por ser exacta usted dice así se ve eso funciona con la parte de crédito pero cuando vos querés diseñar por amor o pienso yo cuando uno diseña por algo más allá no puede porque la naturaleza no se sabe la naturaleza tiene la proporcionalidad ahí pero nunca la van a encontrar exacta nunca tú lo dijiste yo me di y si me di aquí todos ninguno la y eso lo vi también si o qué eso es como lo quisiera eso se estaba ¿cierto? como si uno diseña para vender bien hágalo o más tarta que venga ese exacto y lo vende pero si uno quiere ir más allá creo que es la tarea del diseñador que lo hace por amor y tiene un rango para jugar porque el rango de lo bello y es más la proporcionalidad al ojo es muy inmediato pero si uno reflexiona allá las cosas cambian y ahí sí que puede leerlo más pero todo es que más se le salga la proporcionalidad siempre yo creo que uno como diseñador se enfrenta a varios retos uno es que listo uno en un principio diseña por amor y por hacer cosas bellas ¿cierto? pero pues no nos podemos negar que el diseño es una actividad que está encaminada a un término comercial o eso les han dicho o eso les han dicho y ahí viene otra cosa y es son las personas que no son diseñadores que están involucrados dentro del proceso de diseño como lo son las personas que son las encargadas de fabricar las personas de costos y presupuestos el bello y la compañía y que quiere que todo esto rinda un fruto el cliente el cliente por ejemplo y es que las personas que en serio sí están con la mentalidad de que hay que optimizar materiales hay que hacer las cosas para venderlas entonces a estas personas en realidad no les importa que los productos estén diseñados bajo esta bajo estas características entonces un trabajador en la mentalidad le dice vos vas a diseñar un banco y vas a tener 50 por 30 si yo utilizo la proporción ahora y a mi me dicen como que eso tiene 53.1 pues el ancho o son eso como hey pero por qué ese 3.1 ahí bajalo a 30 ¿cierto? pues bajalo a un número exacto entonces ahí esos son los puntos en las que uno tiene que empezar a ceder porque visto hacerlo con cifras exactas vas a empezar a utilizar productos la producción no va a ser tan costosa porque a medida que no va a tener los centros decimales el costo de la producción aumenta entonces yo creo que más que no como diseñador hay que empezar a enseñarle a la población normal que no todas las cosas se hacen pues como decías en función de la plata sino que listo no déjame hacerlo de 53 porque esas fueron las leyes que me dieron y deja de perder estos 200.000 pesos entonces ya está hay implícito que esa persona si quiera dejar de perder esa plata no que tanto le importa a la gente que dejan productos feos y no cierto con tal de que no sale y se venga si quiera si o que no quisiera yo lo más deficiente era la vida de si si el malo se lo quiera hacer algo de la oscuro es no eso me sacan parra de tanto que no hay mucho desperdicio puede tener razón porque naturalmente en la situación que estamos desde el planeta a otros también desperdicio la otra también está lo que te he dicho no hay que hacer la conclusión no voy a estar son muy bellos porque no somos exactos porque es el asunto de la tarjeta de crédito además la tarjeta de crédito no la podemos la podemos cortar porque es un asunto muy tan comercial y a mí me molesta porque yo soy físico y la computación habla interesa del otro ámbito me parece muy bonito que los diseñadores los arquitectos la usen desde la tecnología estética porque es verdad lo que decía desde luego al principio es verdad no nos podemos escapar a eso pero cuando se usa con una búsqueda comercial me empieza a molestar porque es la búsqueda de lo perfecto y del otro lo perfecto lo perfecto no existe ni siquiera nosotros pero la proporción es la proporción no es exacta nunca será exacta en el mundo nunca será exacta para el ser humano es más la belleza está en la salida la belleza proporcionada más a lo que no nos gusta la visión sin embargo me encanta protección porque si si se debería preocupar por esos penas representadores en el ámbito que sea sea comercial o no sea se debería preocupar por eso que sea si hay algo ahí que resistir y muchas gracias muchas gracias muchas veces muchas veces hay una proporción de las formas de las formas de las formas de los paisajes que está compuesta no para vender sino que es para hacer que los además de la funcionalidad compartan la propuesta de los paisajes ¿qué quiere decir? hay un texto que se llama que hace el paisaje y el que ese hombre va a decir que el que ese hombre habla de que los hechos de la vida normales están proporcionados ¿por qué? porque tienen que recibir la luz tienen que recibir la nieve tienen que ser los cubiertos en el final para que la nieve se pruebe para que al principio no se tenga que montar hasta la punta del techo de la vida entonces hay cosas de las proporciones que los atentos que los atentos que los atentos no, tienen sola tienen sola no, tienen sola o sea hay proporciones hay infinidad si lo medís no te va a dar valor si lo debes hay proporciones hay infinidad las proporciones que tienen todos los cubos eso no es una proporcionable es una proporción separada no me olvidé decirles algo muy importante y es que hay infinidad de proporciones como yo utilizo la proporcionaria puedo utilizar los rectángulos puedo crear incluso mi propia cuadrícula que es lo que yo normalmente hago en el momento de diseñar esa cuadrícula lo que me va a hacer es crear unas proporciones y me va a crear relaciones entre las medidas entonces la finalidad de esta cerra no es tanto como hey utilizamos la proporcionaria porque si sino que hey conozle un poco de conciencia del asunto encontrar unas medidas que tengan relaciones entre ellas cierto que no sean 5 y 4 porque si sino que esas 5 y 4 proporcionen una relación que existe una fórmula matemática por ahí y la diferencia Alejandro también es cierto es que las proporciones también dependen de los materiales y del contexto en el que uno esté por ejemplo históricamente hay una silla que es considerada la silla más estética más bonita del mundo y ha sido objeto de muchas investigaciones no me acuerdo del nombre pero es una silla que casi como es una banca es una banca que tiene como 2.80 m de largo y tiene dos parales y está hecho en mármol cierto esta silla al ser hecha en mármol pues tiene ciertas ciertos espesores o sea vos no puedes tener una lámina de un mármol de un centímetro por uno de largo porque esa lámina no va a ser lo suficientemente pues no va a ser estructuralmente buena se va a partir cierto lo que hay es que dependiendo del material en el que vos vayas a construir tu silla tenés que tener en cuenta también ese material y que las proporciones funciona por ejemplo el acero cuando uno tiene va a ser una cosa en acero una lámina digamos hay una instalación de un arquitecto chino muy famosa en la que utilizo la menor cantidad de material por la mayor cantidad de espacio entonces esa relación es una relación imposible es uno ahí ya las proporciones le empiezan a jugar una mala pasadura y le dicen pues pucha esa banca esa cosa esa mesa lo que sea se va a quebrar porque es una lámina que tiene como no sé como 3 milímetros de espesor y es una cosa larguísima eso tiene por ahí 10 metros de largo y no es recta sino que hace curvas entonces uno le dice como no es que si ese grande eso debería ser más grueso cierto y no tener una lámina tan directa y la lámina pensará ser súper indebida entonces también son diferentes aspectos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de proporcionar es que tener en cuenta el material es que tener en cuenta el contexto en el que está que si sea que si van a estar para ir ahí o va a ser para sentarse y que no necesariamente tenemos que utilizar la proporción una vez bueno para despedir entonces invitarlos la próxima semana viene el profesor Mario Víctor Vázquez que es de profesor titular de la Universidad de Antioquia viene con todo su humor cierto e integrante de química y comedia con el holandés errante y el día jueves viene Alex Tapia que es un doctorado en física de la Universidad de Medellín con rayos cósmicos mensajeros del universo muchas gracias a todos si alguien me lo llegó está por ahí y otro aplauso para Sara aplausos aplausos